¿Cómo están? Buenas noches. Estamos comenzando Financieramente Late, el programa de televisión donde hablamos de cómo mejorar las finanzas personales, cómo realizar buenos movimientos con nuestra plata, cómo hacer buenos negocios. Así que aquí estamos comenzando el día de hoy y tengo una noticia no muy buena igual, porque hace unos días atrás vi un estudio de Chile Deudas donde se dice que frente al sexto retiro el 80% de los chilenos va a ocupar ese dinero, si es que se realiza el sexto retiro, para el pago de deudas y es porque en Chile estamos pero muy muy endeudados. Yo recuerdo el primer, segundo retiro de los fondos de pensiones de FP y la gente pagó deuda pero no pudo terminar con su endeudamiento, o sea pagó de manera parcial. Entonces eso fue como se dice en buen chileno para hoy, hambre para mañana porque las deudas continuaron, muchos renegociaron con esos dineros sus deudas y al final siguieron estando endeudados e incluso incrementaron su deuda. Pero bueno, esperamos por supuesto de que vayamos mejorando cada día nuestra relación con el dinero. Recordemos que estamos viviendo un momento complejo donde hay una inflación importante, donde hay que saber maniobrar en el buen sentido las lucas, como decimos acá en Chile. Así que en este programa queremos contribuir con información relevante para que puedas tomar buenas decisiones y en función de eso es que vamos a estar durante el primer bloque con un invitado, con un líder de Tomo y Lomo. Él es un ex tenista profesional, hoy día es coach motivacional. Vamos a estar conversando con el gran Horacio de la Peña y vamos a tener incluso un juego muy entretenido. Les quiero adelantar que vamos a tener un juego nuevo, no vamos a jugar ni al nervioso financiero ni al quiz financiero, así que es un juego sorpresa que les vamos a presentar durante ese bloque. Y como están ocurriendo situaciones financieras relacionadas al sexto retiro y distintas vaivenes con la plata, con la economía, es que vamos a estar conversando después con Giancarlo Barballelata, él es ingeniero comercial, es especialista en publicidad y vamos a hablar acerca de distintos factores que inciden en la inflación, vamos a hablar acerca del posible sexto retiro de los fondos de pensiones, así que tenemos un programa totalmente imperdible. Pero quiero saludar a quienes hacen posible también la emisión de este programa en este canal y quiero comenzar dándote una solución concreta frente a los problemas del sobreendeudamiento. Y para eso, quiero que visites www.chiledeudas.cl y ahí vas a encontrar abogados especialistas en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y son abogados expertos en ley de quiebra. Recuerda que tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. La lectura es algo en lo cual en estos últimos años debemos ir mejorando, debemos ir incrementando porque hace y contribuye positivamente en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo del ser humano, las nuevas generaciones. Y para eso quiero invitarte a poder comprar los libros a un precio pero espectacular con nuestros amigos de Edisur. Ellos están en pleno corazón de Santiago, en Santiago Centro, en la calle Compañía 1025. Ahí en pantalla estás viendo toda la información. Puedes visitar el outlet de libros con excelentes publicaciones, con libros de primer nivel y a precios totalmente convenientes. Toda la información está en www.edisur.cl. Y en la vida siempre, en cualquier instante de la vida vamos a necesitar la asesoría o la representación de un abogado, ya sea para juicios laborales, civiles, herencias, particiones, juicios por deudas. Te quiero recomendar a www.recursosjuridicos.cl. Ahí vas a encontrar una solución concreta frente a los problemas judiciales, con más de 15 años de experiencia en el mercado chileno, con excelentes resultados. Así que toda la información está en www.recursosjuridicos.cl. Cuando me toca hacer esta mención me comienza a dar hambre porque te quiero recomendar a la mejor carnicería premium del sector norte de la capital. Sectores como Batuco, Lampa, ahí está Aló Carne. Recuerda visitar www.alocarne.cl. Y vas a poder encontrar los mejores cortes premium. Hablamos de Tomahawk, entraña, picaña, conejo y también para los que no consumen carne, ya sean veganos, vegetarianos, hay una línea especial también para ellos. Así que para todas esas reuniones familiares, reuniones comerciales también, para cualquier tipo de evento, recuerda ir a Aló Carne. Ellos tienen locales en el sector norte de la capital. Así que toda la información está en sus redes sociales también y en www.alocarne.cl. Cuando hablamos de inversión debemos tomar esa decisión con los mejores del mercado. debemos fijarnos de que estén debidamente certificados y para eso, para las inversiones inmobiliarias, sobre todo en un sector fuera de nuestro país como Estados Unidos, es que te queremos recomendar la asesoría profesional de Juan Pablo Melo. Ahí en pantalla están apareciendo los datos para que tú te puedas poner en contacto ahora mismo llamando al más 569-9643-7561 o puedes seguirlo en sus redes sociales, arroba Juan Pablo Melo Realtor. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, siempre y relacionada a los Estados Unidos, a la localidad específicamente de Florida, el hombre, el asesor, el Realtor de los chilenos en Estados Unidos es Juan Pablo Melo. Y de esta forma, ya se los adelanté, les dije de que vamos a tener un tremendo programa, así que sin más preámbulos quiero dar la bienvenida a este capítulo de Financieramente Late. Y ya estamos comenzando este bloque donde vamos a dar alguna noticias que son relevantes en la economía nacional e internacional también, estamos acá en Financieramente Late. Y te quiero leer algunas noticias que son súper importantes, por supuesto. Hay una que está en el portal de Emol, que habla acerca del ahorro, que dice que el ahorro de los hogares en Chile cae a zona negativa y anota su nivel más bajo desde el 2013. Pero es que, señores, como si son muy pocos los que hoy día pueden ahorrar, está muy complejo todo este tema. Se habla mucho de inversión, ¿cierto?, de ahorro. Son cosas que nos encantaría a todos poder realizar, pero la verdad es que el costo de vida hoy día nos ayuda mucho a poder hacer eso. Pero les quiero decir que es un hábito que ojalá podamos implementar todos. Menos deudas, más ahorro. Es lo que dice también siempre nuestros amigos de Chile Deudas. Pero es un desafío difícil. Es un desafío difícil. Hoy día los números no nos acompañan. Dicen que el ahorro en los hogares chilenos cayó a zona negativa. Así que, mucho cuidado. Les invitamos a tener un buen hábito de ahorro. Recuerden que el porcentaje de ahorro, ojalá, puede hacer un 10%, por lo menos, dentro de todo el presupuesto, para poder destinar mensualmente a ahorrar. Vamos con otra noticia nacional, que también está en el portal de Emol. Y habla acerca del CERNAC. Oye, este tema que está pasando con la Polar, que ha sido una noticia muy relevante durante el último año, diría yo. Durante el 2023 hemos tenido muchas noticias relacionadas a todo este tema de las falsificaciones. Y la noticia dice así. El CERNAC redobla ofensiva contra la Polar por ropa falsa. No hay ninguna voluntad de compensar a consumidores. Ojo ahí, que no nos pasa. Que ha pasado de repente con otras empresas donde no hay compensación frente a los consumidores que fueron afectados con esta terrible noticia. Imagínense, una multitienda nacional con una importante participación de mercado vendiendo ropa falsificada. Y el otro día leí también una noticia complementaria a esto, que había una otra, o los dueños de otra conocida multitienda también tenían relación con estas empresas de la falsificación. Hablaban acerca de la familia ITES. Este es un tema que yo creo que todavía tiene para rato toda esta investigación que están realizando ahí y es complicado. Lo malo es que, según la noticia que estamos leyendo recién, no hay voluntad de compensar a consumidores. Así que ahí en eso queremos invitar a nuestro amigo de Conadecus, que también ha participado de este programa. Como está ahí, para que nos ayuden, para que pueda haber compensación al CERNAC, para que exista justicia frente a todos los que fueron afectados negativamente, por supuesto, con esta terrible noticia. Vamos a otra noticia que está en Diario Financiero, en DF, ahí, DF.cl. Dice, ¿cuáles son los lugares favoritos de los ultramillonarios para vacacionar? Oye, no sé, porque irán a Viña del Mar estarán yendo, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde dicen los chiquillos aquí? ¿No? ¿No? Mira, los lugares que están yendo los ultramillonarios para vacacionar son Hams. Mira, no lo puedo ni nombrar porque como son lugares que uno no conoce, ¿ah? Se llama Hamptons, París y Miami. Esas son las ciudades que los ultramillonarios hoy día están prefiriendo para ir de vacaciones. Oye, qué rico debe ser poder vacacionar cuando se les antoje, cuando se les ocurra, pero bueno. Está bien, pues está bien. Nosotros aquí nos quedamos mientras hay en algunos otros lugares bonitos que hay en nuestro país también. Tenemos un país hermoso, así que tampoco nos podemos quejar. Así que bueno, ahí está la noticia para que ustedes sepan aquí cuáles son los lugares favoritos de los ultramillonarios para vacacionar. Otra noticia que también está en Diario Financiero, que esto ya es netamente nacional, habla acerca de que el gobierno y los trabajadores acuerdan adelantar el alza del salario mínimo a 500.000 el próximo año. O sea, estamos hablando del año 2024. Es una buena noticia, es una buena noticia, porque yo siempre les digo que hay una brecha muy grande entre el costo de vida versus los ingresos mensuales. Así que es bueno que exista el aumento y que se apresure, que se adelante el alza del salario mínimo que se estima que debiese llegar a los 500.000 durante el próximo año. Así que eso es una buena noticia. Y esas fueron las noticias acá en Financieramente Late. Así que tomen mucha atención, porque se los adelanté. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Les avisé. Así que sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al gran Horacio de la Peña. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenida. Un gusto tenerte acá en nuestro programa. Por favor, toma asiento. Permiso. ¿Cómo va la vida, Horacio? Muy bien, che. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Poderte tener acá en nuestro programa. Sabemos que estás muy ocupado con muchas actividades dentro de Chile, ahí viajando siempre, constantemente. Así que... Haciendo muchas cosas, pero divertidas siempre. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Horacio, mi primera pregunta tiene que ver con... Quisiéramos saber... Vamos a partir arriba de inmediato. Arriba. Eso, arriba. Con ánimo, porque... No te quiero complicar. De hecho, más adelante viene un juego que ahí te puedo complicar un poco. Vamos a jugar, vamos a saber cuánto sabes de finanzas personales, pero eso viene más adelante, ¿ah? Dale. Pero quiero que nos cuentes, por favor, acerca de cuáles fueron tus mejores momentos como tenista profesional. Cuando estuviste ahí compitiendo. ¿Cuál es un momento memorable que pudiésemos recordar? O sea, cuando tenés una carrera tan larga, tenés muchos momentos lindos, por decirte. Cuando mi debut de Copa Davis, la primera vez que jugué a Roland Garros, o cuando ganás tu primer ATP. Son todos momentos así que te marcan. Pero creo que el que más me marcó fue cuando le gané a Mackenrod en Roland Garros. Ese fue el... Ese fue un momento que marcó la vida, ¿no? Cuando uno... Porque hay jugadores en la historia que han dejado huella. Y cuando vos decís, yo le gané a Mackenrod. ¡Wow! Es como que... También le gané a Max Villander cuando era número uno del mundo, pero Mackenrod hace más ruido. ¿Y cómo uno se prepara psicológicamente antes de una competición así? Porque de repente, como bien dices tú, tocan unos rivales que son, podríamos decir, inalcanzables. Y de repente dices, wow, me toca jugar con él. ¿Cómo lo hago? Va a estar la gente mirándome por televisión. Me siento muy presionado. ¿Cómo uno se prepara para ese momento? Es muy difícil enfrentar a un gran campeón. Primero, porque por algo son grandes campeones. Segundo, porque hay ciertos jugadores que tienen una personalidad muy importante y que te avasallan con la personalidad. Uno de ellos es Mackenrod. Y realmente yo me preparé mucho porque tenía muchas ganas de ganarle. Él ya me había ganado un par de veces, justo en Roland Garros en el año 84. Después me había ganado una semana antes en Roma. Y yo me había quedado muy enojado ese día porque yo iba ganando y él me distrajo. Me prepió, me sacó y se llevó el partido. Así que me preparé muy bien. Tenía muy claro cuáles eran las cosas que a él no le gustaban y cuáles eran las que él hacía bien y que tenía que estar atento. Y bueno, tuve un poquitito de suerte y pasó. ¿Cuál fue el resultado de esa oportunidad? Le gané 6-2 en el cuarto set. En cuatro sets. Fue un partido muy parejo hasta el tercero. Lo quebré en el 5-4. Le gané el tercero. Y en el cuarto estaba enojadísimo. Y yo seguí jugando muy bien. Y si llevamos el tenis a porcentajes, porque es de conocimiento ya que tiene que ver con una destreza física, técnica y también psicológica. Si lo llevamos a porcentajes, ¿cuál sería el porcentaje adecuado para cada uno de los ítems que incorporan la técnica del tenis? El único problema que tenés cuando hablas de porcentajes en tenis es que primero tenés que poder jugar. Si vos no tenés herramientas como para poder jugar con otra persona, no importa lo inteligente o el coraje que tengas, te pasa por arriba. O sea, no basta con las ganas. O sea, vos decís, no, yo tengo una cabeza al 90% y tenés un tenis al 10% y no podés ni empezar. Después, por eso yo creo que primero tenés que tener habilidades para poder aguantar lo que el otro te tira. Y después de eso, sí, en los momentos importantes influye mucho la cabeza porque todos le pegan bastante bien a la pelota, pero cuando llegan a los puntos importantes, solo los que realmente son fuertes de cabeza son capaces de sobrepasar esos momentos difíciles. Claro, o sea, no podríamos llevarlo a un porcentaje, entonces depende de cada... Yo creo que estaría mal. Claro. Porque si vos decís, es un 50 y 50, perfecto. Pero te vuelvo a decir, si vos tenés un 50% de tenis, ¿no? Y te agarra Rafa Nadal, te pasa por arriba. O sea, te empieza a picar la pelota por todos lados. O sea, tiene mucho que ver, primero, que vos puedas. Yo por eso cuando enseño tenis, primero le tenés que dar herramientas, le tenés que dar contenido. La persona tiene que tener armas con que pelear. Por lo mismo, vos podés ser el indio más guapo, pero si vas con arco y flecha y viene una con automática... No hay cómo, claro. No hay cómo. Pero después, cuando ya no te hiciste daño o tanto daño con los tiros y podés intercambiar, ahí es, bueno, ahí tiene que ver la estrategia, el temple en cómo utilizar tus herramientas en los momentos justos y cómo no apurarte. Yo creo que el error más grande que cometen la mayoría de los jugadores jóvenes o que no tienen tanta personalidad y coraje es que en los momentos importantes, en lugar de pasarle el problema al otro, tratar de ir buscando cómo ganar, pero sin acercarse a las líneas en los primeros tiros, haciendo cosas lógicas, ahí yo creo que se nota mucho los jugadores que tienen y los que no tienen. Ah, perfecto. Bueno, recién nos contabas acerca de los momentos memorables, momentos bonitos y también dentro de la carrera de cualquier profesional hay momentos difíciles. Dentro de tu carrera como tenista, ¿podríamos nombrar algún momento difícil? Yo creo que el momento más difícil dentro de mi carrera fue cuando me tuve que retirar, cuando el doctor me dijo ese codo no da más y con 28 años y un poquito tuve que dejar de jugar al tenis, fue un momento muy duro, muy duro, porque no tenía ganas de dejar de jugar, porque sentía que tenía mucho para darle al tenis y que el cuerpo te diga no, es duro. Claro, y eso fue algo que venía como paulatinamente avanzando, Me agarró cuando tenía 25 años, tuve un día me levanté en Roland Garros y no podía estirar el codo, parece que tenía una piedra así grandota en la articulación del codo, me la sacaron y ya cuando me la sacó el doctor me dijo, mirá que esto en dos años más va a volver. Dos años, se me volvió a trabar el codo, me tuve que volver a operar y después de la segunda operación... ¿Y cómo enfrentaste eso? Porque es un momento difícil, o sea, es su carrera, te dicen no vas a poder competir más. Es muy duro. ¿Qué se hace ahí en ese momento? Urgente, tenés que buscar algo que llene esa adrenalina de competencia, pero yo la verdad tuve mucha suerte, porque apenas me retiré me puse a estudiar a abogacía, todas mis familias son abogados, mi hermana Melliza es abogada, mi papá abogado, mi tía jueza, mi abuela abogada, ya todos en la ley. Y yo dejé de jugar y me fui a la universidad, aprobé el examen, empecé a estudiar a abogacía y me llamaron para ayudar a la Asociación Argentina de Tenis con los chicos para que hagan el traslado del junior a profesional de la mejor manera posible. Y me dijeron, elegí cuatro jugadores y ayudalos. Y de los cuatro que elegí, dos fueron grandes campeones como Gastón Gaudio y Franco Hilari. Y tuve mucha suerte, porque empezamos y pum, los dos se hicieron grandes campeones muy rápido. Así que... Es que, bueno, desde siempre has sido un gran técnico también, un gran formador de nuevos tenistas o de tenistas profesionales. De hecho, recuerdo también cuando estuviste en los Juegos Olímpicos de Atenas y colaboraste con Fernando González, Nicolás Mazú. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando lograron el bronce? A través de tu colaboración, de hecho. Bueno, en esa Olimpiada yo era entrenador de Fernando González y había sido capitán del equipo de la Copa del Mundo, que fuimos a Düsseldorf, que habíamos ganado en el 2003, después ganamos en el 2004. Y ahí me nombran capitán del equipo olímpico. Claro. Pero era una cosa rara, porque yo era el capitán del equipo olímpico, pero yo dirigía a Fernando, pero estaba el Pato Rodríguez que dirigía a Nicolás. Entonces, yo era el capitán, pero cada uno manejaba a su jugador y nos colaborábamos. Y fue una experiencia única. Realmente lo que pasó en Atenas fue... Un bronce y un oro fue espectacular. Fue muy loco, fue muy loco, porque para Fernando fue muy importante lo que él logró. Para Fernando y Nicolás ganar la primera medalla de oro de la historia de Chile. Y después, unas horas después, Nicolás, ganar la segunda medalla de oro, que fue un hecho histórico, único. O sea, pasaron muchas cosas increíbles. Recuerdo que a causa de eso también tu fama en Chile creció, pero de una forma considerable, hasta el punto en que, no sé si... Bueno, por supuesto que recuerdas el momento en el cual Stefan Kramer realizó una imitación sobre ti en ese momento en el Festival de Viña. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Ya estaba eso preparado desde antes? ¿Sabías? No, no, no. Yo ni sabía. ¿Una sorpresa? Yo estaba en casa y de repente me dicen, Horacio, Horacio, estás en el festival. Le digo, no, me había invitado Fernando para ir y no fui. O sea, tenía frío ese día. Ya, no estabas ahí. No estaba. Y prendo la tele y no lo podía creer. Y después al otro día encima me enteré que había tenido como 60 puntos de rating. Entonces fue una locura. O sea, todo el mundo se enteró de esa imitación. Y, de hecho, me sigue utilizando. Él es muy amigo mío. Ah, ya. Después conversaron. Sí, cada vez que hace algún chiste de tenis me mete. Pero él conversó contigo después de que ya había realizado entonces su... Sí, mucho después. Me convocó a su película y todo. Ah, perfecto, perfecto. Y recuerdo a la rutina que él realizó. ¿Tenía algo que ver? ¿El movimiento estaba correcto? ¿O era solamente una joda, como se dice? Era una manera, yo creo que él lo que hace muy bien es agarrar modismos de cada uno y agrandarlos o hacerlos ver más así, como más notables. Y que la gente, pum, automáticamente reconoce. O sea, lo que más reconocía de la gente era mi voz y después él se divertía mucho con esa manera de decir que yo enseñaba. Y después, bueno, después se hizo un ícono. Ya todo el mundo me conoce por si tomas el racket. Claro. No me puedo escapar de esa. De hecho, te quiero contar que yo también juego tenis de forma aficionada. Por supuesto, aprovecho de mandar un saludo ahí al club de tenis Los Domos. Y de hecho, vine preparado porque dije, si voy a estar con Horacio acá en el estudio, quisiera que por favor, en unos breves, en un breve minuto, qué sé yo, nos contaras un poco, por lo menos para los que estamos viendo, cómo poder realizar, no sé, el golpe de derecha o el golpe de revés a dos manos o a una mano. No sé si nos pudieses dar una clase express, digamos. Vamos a explicar bien rapidito. Lo primero que tenés que entender en el tenis es cómo tomás el racket. Y de acuerdo a tu manera de jugar, porque la raqueta se puede tomar de muchas maneras distintas, la podés tomar. A ver, hagámoslo para la cámara dos, a ver. Cámara dos, bueno. Si yo me paro derecho, si yo dejo la raqueta así, la dejo colgar y la tomo, eso sería continental. Ves que la cara está un poquitito abierta. Si yo le pego así a la pelota, la pelota sale para arriba. Después está del este, que es cuando yo apoyo la palma sobre la parte más ancha. Ahí, ven que la raqueta ya, cuando la ven acá, ya queda como un poquitito acostada. Y después tenés del este, que es como del oeste, cuando los chicos toman la raqueta al piso. De hecho, si se juega ahora, ¿no? Depende, hay muchos que la toman así, cerrada. ¿Qué es lo que va pasando? Los jugadores empiezan con una tomada del este. Y después, cuando le empiezan a dar tospin, la pelota viene muy rápido, sienten que tienen que cerrar más. Entonces se les va cerrando un poquito y terminan realmente entre un este y un western. Para ir viendo más o menos, ¿y la forma sería continental como para los que están recién comenzando? No, yo diría del este. ¿Sería del este ahí? Sí, de una manera muy fácil, pones el codo para abajo, la palma abierta hacia arriba y apoyar la raqueta derechita. Ahí. Ahí está, cerra la mano. Ahí. Y ahí está, ahí te queda perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahí? Toma bien, firme. Ok, y cuando preparo, ¿desde dónde preparo? Sí, mira, te paras de frente, primer movimiento es recibo, paso atrás, recibo, raqueta atrás, ahí. Ahí. Bajo y subo a encontrar la pelota, acá. Toc, la encuentro y subo para adelante. Algo bien simple. ¿Qué es lo importante acá? Cuando golpeas la pelota, que la cara no esté abierta, sino la pelota va a ir para arriba. Para que no se vea hacia arriba. Ahí. Semicírculo, detrás, detrás para que tengas fuerza. Ok. Debajo para que suba, subís, encontrás la pelota, proyectás la subida y después la rotas por encima. Perfecto. O sea, algo golpeo ahí. Detrás, debajo, eso. Y lo importante acá es que siempre la raqueta esté por debajo de la línea de la pelota. ¿Por qué? Porque la pelota cae por gravedad. Perfecto. Si vos le pegás a la pelota de atrás para adelante, la pelota va a derecho y por gravedad cae. Entonces siempre hay que ir un poquito de detrás y debajo. ¡Wow! Oye, el tenis tiene un montón de cosas. Detrás para que tengas fuerza, debajo para que suba. Subís, encontrás la pelota, proyectás la subida y después la rotas por encima. Y ese es el topspin. El topspin. Porque claro, ahí como que la raspo. Eso, muy bien. Y haces fuerza con el dedo índice. Recuerden, dedo índice es el que hace fuerza para que pase la punta rápido. ¿Y tu revés cómo era? A dos manos. Una mano. Ahí. Eso ya otra cosa. Semicírculo, detrás, debajo, golpeo acá, subo. A los Federer, ¿no? ¿Algo similar? Sí, más a lo gaudio. Federer es más del este, yo más cerrado. Ah, perfecto. Sí. Ahí, y dale con todo. Oye, lo tuvimos acá, ¿vieron? Vieron, financieramente. Oye, gracias Horacio, te pasaste. ¿Ven? ¿En qué programa más habíamos visto una clase magistral así? Pero en tres minutos de el gran Horacio de la Peña. Espectacular. Y de hecho, bueno, en este juego Horacio es experto. Ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo y a la formación de tenistas. Pero hay algo en lo que yo me manejo harto, tiene que ver con las finanzas y ahí te quiero ver también. Recuerda que te dije, hay que venir preparado. Nosotros en el programa no le pagamos a los invitados, más bien hay invitados que de repente pierden. Y aquí apostamos un poquito de plata, de hecho cuando nos toca ganar ahí me voy un rato con los chiquillos a compartir algo, comer unos completos, no sé. Pero me ha tocado perder también, así que para que no te pongas nervioso. De hecho, durante el próximo bloque y después de esta pausa comercial vamos a jugar al nervioso financiero. No, nervioso financiero no, ese es el juego para otros. De hecho tenemos una gran sorpresa, como estamos con un tenista profesional, un formador de tenistas de hecho. Vamos a jugar algo similar, tenemos un ping pong financiero, así que no se separen de la sintonía de Financieramente Late porque volvemos en unos pocos minutos más acá en Financieramente Late. Y ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late, les dije que vamos a jugar y hoy ya tenemos un nuevo juego. Vamos a jugar al ping pong financiero con el gran Horacio de la Peña. Estoy medio nervioso porque la verdad es que, pero me tengo fe igual, me entrené. Quiero decirles que me entrené toda la semana, así que vamos a jugar. Y recuerden que este juego es presentado por chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. Chiledeudas.cl Vamos a jugar entonces. Te quiero invitar Horacio para que pases aquí a nuestra mesa de ping pong. Vamos a hacer el siguiente juego Horacio. Te quiero explicar a grandes rasgos. Vamos a jugar cada tres puntos. Recuerda que vamos a apostar unas luquitas, vamos a apostar 10.000 pesos por cada tres puntos. Pero tú vas a tener una oportunidad de salvarte si es que yo te hago tres puntos. Siempre y cuando respondas correctamente a una pregunta relacionada a las finanzas personales. Si tú me haces tres puntos, yo te pago 10 lucas de a una. ¿Es el que llega a tres? El que llega a tres. Podemos ser dos, uno. Ah, dos, uno. El que, claro. Al mejor de tres, entonces. Al mejor de tres sería, exactamente. Eso, entonces déjame tocar una pelota porque no es más alto que nunca. A ver, ya te pones nervioso, ya mira. Dale, listo. Vamos a ver, ¿estás bien? No, ya estoy, dale. Estamos listos, ¿no? Ya, espérame. Dale. Vamos a comenzar. ¿Sale vos? Te voy a dar el comienzo. Dale. Va. Ájale, partimos bien. Eso. Va. Uno, cero. Dale. Vamos. Bien, tenés toda la semana. Vamos a ver cuánto sirve esto. Eso, vamos, dos, cero. Dale. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Uy, dos, uno, ya. Va. Ahora te quiero ver. Nunca había visto un tenista profesional así. Ay, dos, dos. Vamos. Ay. No, puede ser. Bueno. Está demostrando que el hombre sabe, ¿ah? No solamente es tenista. Esto es de verdad, así que. 10 lucas que ya llevamos. Vamos. 10 lucas que acá. 10 lucas. Esas son tuyas ya. Vamos a continuar. Vamos de nuevo. Parto yo. Tengo que hacerte alguna pregunta, así que. Ay, uno, cero. Uno, cero. Va. Uno a uno. Uno igual es. Dos, uno. Ya, ahora sí. Vamos. Esta es la mía. Ay, dos a dos. No puede ser. Y a ver, ¿quién se caga menos? Aquí está. Eso. Ahí está lo psicológico que decíamos, pero recuerda que tú tienes la posibilidad de no pagarme. Ah, va. Si es que respondes bien la siguiente pregunta, te salvas. Dale. Vamos a ver, señor director. A ver la pregunta. ¿Cómo dice? Ahí está, mira. Dice, patrimonio neto es igual a, atención, patrimonio neto es igual a, opción uno, activo total. Opción dos, activo total más pasivos. O, opción tres, activo total menos pasivos. ¿Cuál es el patrimonio neto? Menos pasivos. Opción A, opción B o opción C. Opción A es activo total, opción B es activo total más pasivos o la opción C es activo total menos pasivos. Activo total menos pasivos, la C. Opción C. Sí. Seguro, por 10 lucuita. Por 10 lucuita. Vamos a ver, señor director. Y es correcto, correcto. O sea, eso quiere decir que te salvaste. Te salvaste, que tienes que pagar las 10 lucas. Vamos a jugar. Ahí juguemos la última, pero pongamos 20 lucas. A ver, para meterle, porque tú me dijiste que el tenis y todos estos deportes tienen que ver también con un tema mental, no solamente preparación física. Ahora que tengo que agarrar de mi billetera. ¿Viste? Vamos. Y para que vean que esto es real, nosotros le decimos a los invitados, tienen que prepararse. ¿Ah? Va. Mira, ahí están las 20 lucuitas. Vamos a dejarla ahí. Bien. Ahí para que las veamos y nos pongamos más nerviosos. ¿Ah? El último. Dale. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Ahí está. Ah, no. 1-0. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Va. 2-0. Ah, aquí está demostrando su talento. De nuevo, de nuevo. Ese fue un, ¿cómo se llama? Un let. Let. Va. Va. Ajá. 2-1. 2-1. Entraron los nervios, ¿eh? Va. Ese fue mío. Ah, sí. Dale. 2-1. Ay, 2-2. Aquí se define todo. Dale. Ay, caramba. Ahora sí. No. Ganó. Chiquillos, perdónenme. Pero quedó claro. Quedó claro nuevamente que es un gran tenista. Es el mejor. Estuve a punto. Ah, estuve a punto. Se ganó las 40 lucuitas. Igual me interesa la pregunta. A ver. A ver, veamos la pregunta. ¿Qué es el director? A ver, porque a lo mejor se salvaba también. Me gustó. ¿Qué dice? Veamos. Si tus activos aumentaron en 5.000 y tus pasivos se redujeron en 3.000, tu patrimonio neto habrá, opción A, incrementado en 2.000, opción B, incrementado en 8.000 u opción C, incrementado en 3.000. ¿Qué número es? 5-8. ¿Qué habrá pasado? Ese es un tema más de suma y resta. Sí, había 5 y tus pasivos. A ver, aquí vamos a ver. ¿Qué dice don Horacio de la Peña? Que me ganó en el ping-pong. Sí, pero teníamos, si teníamos 5. Claro. Me sumaste 5 y aparte me sacaste 3 de perder. Tendría que... 8. ¿Dónde está el 8? El 8 salió en la opción B. Incrementado en 8. Veamos a ver qué dice. Incrementado en 8. Vamos a ver, señor director. Sí, me quedo con las 40, Luquitas. Ya te ganaste las 40, son inminentes, ¿eh? Gracias, papá. Y era correcto. O sea, me ganaste en ping-pong y en la respuesta las dos correctas. O sea, fue una masacre. He sido otra vez víctima de los invitados. Ya esto se está haciendo muy recurrente. Hemos intentado con el nervioso financiero, con el quiz financiero. Ahora trajimos una mesa de ping-pong y no hay caso. No hay caso, señor. Vamos a tener que jugar cachipú en el día de mañana, no sé, ¿no? O no jugar, o no jugar, ¿no? Bueno. Oye, gracias Horacio, estuvo buenísimo. Y a ti se te hizo fácil, se te hizo muy fácil, ¿no? Se te hizo muy fácil este juego. Se me hizo más fácil las preguntas. El juego en la cancha es muy chiquitita. Mira, mira. Sí. ¿Viste? Bueno, ustedes saben que nos queda todavía un poco más de conversación con Horacio de la Peña. Así que los quiero invitar a que no se separen de la sintonía, porque en unos minutos más volvemos acá en Financieramente Late. Y ya estamos de vuelta, estuvimos jugando ping-pong. Perdí, he probado con distintos juegos y no le achunto a ninguno. Yo creo que vamos a tener que quedarnos conversando. Pero bueno, jugamos ping-pong. Y hay una pregunta que te quiero hacer, Horacio, relacionada también a los deportes, porque tienen relación con el tenis también. En este último tiempo en Chile se está jugando mucho pádel. ¿Qué te parece este deporte que se está desarrollando mucho ahora en las familias chilenas, de hecho? Yo creo que realmente el juego del pádel pasó de ser un juego a ser un deporte. Se profesionalizó mucho. Encontraron una manera muy hábil de hacerlo muy comercial. Mejoraron las canchas, los jugadores se profesionalizaron mucho más. Yo creo que hoy en día están haciendo un espectáculo muy, muy bueno. Y tienen una ventaja para con el tenis, porque es mucho más fácil poder empezar a jugar. Claro, es más amigable, más sencillo. La pelota y la raqueta en el tenis, para jugar tenés que tener más habilidades, más difícil. Y si no lo haces bien, en la cancha pádel, la pelota pega en la pared y vuelve. Claro. En el tenis la tenés que ir a buscar hasta el fondo. Entonces, es como... ¿Y tú crees que esto es una moda pasajera? ¿O es algo que a lo mejor va a permanecer en el tiempo ya? ¿Cómo lo ves tú? Ha sido fluctuante, por lo menos en algunos países del mundo. Ha ido para arriba, después bajó. Yo creo que hoy en día lo están profesionalizando mucho. Yo no creo que baje. No sé cuánto va a seguir creciendo, pero no creo que baje. Creo que ya va a quedar instalado como un deporte más. Sí, ha tomado mucha fuerza ahora último, ¿no? Sí. Lo que pasa es que te preguntaba, porque de repente me ha tocado conversar con algunos tenistas, o gente que compite en tenis y me dicen, oh, pero es que el pádel es un tema para... No sé, yo lo escuchaba así. Los malos para el tenis se van al pádel. ¿Están así o no? Más que los malos para el tenis se van al pádel, yo creo que recién ahora están empezando a ver chicos que juegan al pádel de cero. Claro. Todos los que empezaron a jugar al pádel eran que habían jugado al tenis, no les había salido y se fueron al pádel. Pero no se formaron. Yo creo que ahora va a ser la primera vez en esta próxima década que se van a formar de cero. Claro. Entonces, suena feo. Lo que dijiste vos suena feo para con el pádel. Es una realidad, pero yo creo que el pádel, ya a partir de ahora, hay chicos que están empezando a jugar pádel. No es que jugaron al tenis, no jugaron bien y se fueron al pádel. Claro, estos fueron formados desde cero. Sí, yo creo que por eso en las próximas generaciones de pádel van a ser mucho mejor todavía. Si volvemos al tenis, ¿qué te parecen los tenistas actuales que están compitiendo por Chile? Hablamos de Yari, Garín, Tabilo. O sea, tenemos un tenis de locos. Tenemos cuatro chicos de primerísimo nivel. Yari, Garín, Barrio, Tabilo, Gonzalo Lama. Yo creo que tenemos muy buen material por varios años. Tenemos un gran equipo de Copa Davis. Creo que hay que trabajar un poquitito más en la formación. Hay que ayudar un poquitito más al tenis porque los otros países desarrollados en particular ayudan mucho más a las generaciones que se van formando. Y es muy importante la formación. Yo por lo menos ahora tengo un hijo de 13 años, el cual estoy formando. Y él tiene la ventaja de tenerme a mí, de tener todo mi conocimiento y también un montón de cosas que puede acceder que otros chicos no tienen. Pero hay una diferencia abismal entre lo que puede recibir al máximo un jugador y lo que recibe en la media. ¿Qué pasa? ¿Hay poco apoyo frente al tenis, frente al deporte en general? Yo creo que más general. Somos muy futboleros en Chile. ¿Pasa lo mismo con el fútbol o hay diferencia? El deporte en Chile no es parte de la idiosincrasia de Chile. O sea, si vos me decís, la gente termina de trabajar, se pone un bus y sale a correr, pocos. Y cuando ves por la calle, si estás en un área medio empresarial, son extranjeros. En cambio vos vas a Brasil y termina el área laboral y salen todos a hacer lo que sea. A jugar al tenis, al fútbol, al beach tenis, al vole y playa, lo que sea. Hacen deporte. Están metidos. Está dentro del día a día. Para Argentina, para poner un ejemplo, ser deportista es un orgullo. Acá para un padre el orgullo de un chileno es que su hijo sea ingeniero comercial o mejor, ingeniería industrial. ¿Y cómo estamos siendo los chilenos con nuestros tenistas? O digamos, en términos generales, con nuestros ídolos o representantes de Chile en algún deporte. Te lo digo porque tú hablaste de Argentina y hay que reconocer que los argentinos entregan un muy buen apoyo a sus representantes. ¿En Chile pasa lo mismo o estamos muy alejados de eso? Yo creo que al no ser el deporte una parte estructural de Chile, es como que está como medio relegado. Y también creo que tienen pocos, tienen poca memoria, no lo potencian. Yo no siento que hay países, por decirte, Francia, que tienen mucha más plata. Pero aparte de tener más plata, ellos agarran a los sex tenistas, los contratan para que formen a los nuevos tenistas. Contratan a las esposas de los sex tenistas para que ayuden en la organización y en los consejos a las madres y a los padres de los futuros tenistas. Porque hay que haber estado ahí para aconsejar qué es bueno, qué es malo, qué errores no cometer. Y yo creo que esa inversión, o sea, Chile ha tenido muy buenos tenistas y no los aprovechan tanto. Pero no se les reconoce después de retirado. No más que reconocer, no se los aprovecha. No sé si recuerdas que hace un tiempo atrás el reconocido Patricio Cornejo estuvo a punto de perder la administración, la administración. Sí, se la perdió. La perdió, de hecho. Sí. Entonces, con eso podríamos decir que entonces hay poco apoyo, poco reconocimiento frente... Yo sigo pensando de que el deporte no es parte neurálgica de los pensamientos, ni de los políticos, ni de los gobernantes, ni del público en general. Tiene que ver con el desarrollo del día a día, quizás. Como decías tú, en otros países está como dentro del día a día. Ir a trabajar, después hacer un deporte. Es más importante. Es más importante el deporte como salud, es más importante el deporte... O sea, ¿cómo puede ser que, ejemplos tangibles, que un país que comercialmente y económicamente le está yendo más o menos como Argentina, sea el país que más gente lleve mundial? Claro. No tiene lógica. Exacto. O sea, vos decís, bueno, si Argentina mandó 5 millones de personas, no sé, Brasil tiene que haber mandado no sé cuánta. Y no pasa así. Y no puede decir que el fútbol en Brasil no es importante. Exacto. Pero yo creo, en sí, creo que hay que ponerle un poquitito más de cabeza al deporte. Porque el deporte es salud. Yo siempre digo, yo doy muchas charlas motivacionales. Y le doy charlas a equipos de venta, equipos... Y me dicen, ¿cómo hacemos para que nuestros equipos de venta estén arriba? Primero hay que entrenarlos. Exacto. El tipo tiene que estar preparado. Pero preparado para su negocio y tiene que estar preparado físicamente. Tiene que alimentarse bien, tiene que dormir bien, tiene que comer bien. Tiene que estar entrenado. Un tipo que está más entrenado, llega mucho más entero, atraviesa el día mucho mejor. Y cuando tiene un problema, tiene con qué aguantarlo. ¿Y qué es lo que te impulsó en este tiempo a desarrollarte como coach de liderazgo? A dar todas estas charlas, estas conferencias, a preparar equipos de ventas y todo. ¿Hay mucha falta de liderazgo hoy día en nuestro país? Yo creo que el mundo está muy cambiante. Y las empresas se tienen que ir acomodando. Desde las cosas que pasan comercialmente en el mundo, a la pandemia, a los cambios políticos. Y todas esas cosas tienen fluctuaciones en el mercado, tienen fluctuaciones en cómo se va desarrollando un negocio o cómo hay que virar e ir para otro lado. En esos cambios hay mucha gente que está arraigada. Bueno, yo conozco esta silla, ya sé cómo... Y no se quiere mover de ahí. Y si vos no le marcás como ejemplos de otros... Yo hablo con el deporte, con tenis, de experiencias mías, propias. Como hice yo con Fernando González, o con Nicolás Mazú, o con el equipo de Copa de Ice, o con el equipo olímpico, o con el equipo de la Copa de las Naciones. O personalmente, la cantidad de veces que me equivoqué, por creerme que las sabía todas, y me fui dando cuenta con el tiempo, porque eso es otra de las cosas que yo enseño, es cómo uno va aprendiendo en la vida y va aprovechando mejor las oportunidades. No es que la gente no tiene suerte. Claro. Yo creo que es cómo la saben aprovechar. Siempre dicen, tiene más suerte el que se levanta más temprano, el que entrena mejor, el que... Y es verdad. O sea, cuanto mejor haces las cosas, mejor vas a aprovechar las oportunidades que te va dando la vida. ¿Cuáles serían tus referentes, hablando de liderazgo? ¿Tienes algún referente? ¿Sí? ¿Es uno de tus referentes? No, me parece un loco lindo. O sea, yo soy un loco lindo. A mí me gusta siempre hacer cosas que nadie se anima. Claro. Pero las cosas que se anima él son joda. Y a mí lo que me gusta, lo que me gusta mucho es cómo alguien... Porque jugársela toda, me dicen, ah, me la juego toda. Cuando te jugás un millón de pesos, pero cuando tuviste mucha plata, vendiste tu empresa, ganaste 300 millones de dólares. No necesitas más plata nunca más, ni vos, ni tus hijos, ni nadie más, por mucho tiempo. Y en lugar de decir, bueno, ya está, querés más y te vas por llevar a la gente, ¿entendés? A la luna. O ir en contra de las potencias mundiales que van, que se agarran al petróleo y no vamos a seguir con las autocombustiones. Dicen, yo voy a ir con esto y se pone a Tesla, ¿entendés? Y va contra todo. Y eso es lo otro. Hay muchos que también critican sus ideas, digamos. Dicen, no, pero este está loco, con esa plata podría hacer otra cosa. Por eso te digo que a mí me gustan, me gusta la gente que es innovadora, que cree y que deja la vida. A mí las cosas que me gustan es, ¿dónde duerme Elon Musk? En la oficina. Tiene, ¿entendés? Un cuarto en la oficina. Y no tiene un cuarto. Pudiendo tenerlo. Un cuarto, lo que quiera puede tener. Y está ahí primero, y vamos, y vamos. Esa manera de enseñar con el ejemplo me parece espectacular. Muy bien, muy bien. Sabes que hablaste acerca de liderazgo y de la gente que ha logrado cosas. Y hablando en el tema tenístico en Chile, hemos tenido un número uno que fue Marcelo Ríos. Y él tomó la decisión hace un tiempo de irse del país. ¿Qué crees tú que lo motivó a irse de su país? ¿Faltó reconocimiento? ¿Lo trataron mal? ¿O son otras las variables? No, no conozco tanto el interna. Ya. Pero yo creo que más allá de que Marcelo tiene una personalidad especial, es una persona que sabe y entiende mucho. Entonces, tendría alguien que haber encontrado la manera de poder utilizar todo lo que él sabía. Y no dejar que se vaya. Claro. O sea... Yo creo que se perdió una cantidad de conocimiento, ¿no? Y de oportunidad por no saber manejar a un genio. Porque él es un genio. Y los genios son distintos. En el deporte es un genio, claro. No, en el tenis, en el tenis es un genio. Un genio. Y eso es muy recurrente en Chile, que no reconocemos a los genios deportivos. Falta apoyo. Yo no estoy... O sea... Yo lo que sí sé es que de la única manera que uno se mantiene en Chile, es... Tiene que hacer cosas todos los días. Si hay una cosa que yo me di cuenta, es que más allá de que... De la cantidad de logros que yo... La suerte que yo tuve con Chile, salimos dos veces campeón del mundo, trajimos tres medallas de Atenas, volvimos a Chile, al Grupo Mundial de Copa 10, después de 20 años, la cantidad de cosas que hicimos con Fernando y con Nicolás, si vos no seguís haciendo cosas... Exacto. Fuiste. Y hablando de eso, Horacio... Desapareciste. Y hablando respecto de eso mismo, ¿en qué está hoy día Horacio de la Peña? Sabemos que está haciendo giras por todo Chile, formando a nuevos tenistas, ¿cierto? Pero el... ¿Pero qué es lo que hoy día te mueve? Hoy a mí lo que me mueve... O sea, yo entré en una etapa en mi vida en donde quiero dejar un legado. Es como que quiero dejar mi sello. Y en el medio de la pandemia, se me ocurrió crear el circuito Duffman Kerr, que fue el circuito de tenis profesional más exitoso de la historia de Sudamérica, donde casi triplicamos la cantidad de jugadores en los Grand Slams. En el 2021, antes de nuestro circuito, había solo siete jugadores sudamericanos en un Grand Slam. En el 2022, duplicamos a 14. Y en el 2023, 19. O sea, en tres años casi se triplica el número. Eso quiere decir que el tenis sudamericano es muy bueno, lo que le faltaban eran oportunidades. Y yo encontré ahí ese espacio, ¿no? Donde yo estoy convencido de que el jugador sudamericano necesita, como toda persona, como todo ser humano, necesita de su casa, necesita de su familia, necesita dormir en su cama, acariciar a su perro, comer la comida de su mamá, que venga el hermano y le diga, dale, ponete las pilas, o sea, y volver a salir. Así es. Y eso que logramos tener acá, en Sudamérica, hoy, ha hecho que nuestros tenistas sean distintos. O sea, sean lo que tenían que ser. Exacto. Bueno, y para terminar, ¿qué le dirías a ese joven que quizás no está viendo por televisión y está desanimado, sabe que tiene talento y no se atreve a desarrollarlo? ¿Cuál sería tu consejo para las nuevas generaciones? Primero, no hay realmente, no hay deportista malo. O sea, primero uno, si ya estás haciendo un deporte, seguí el tuyo, pero si no tenés deporte, buscá hasta que encuentres donde te sentís cómodo. Y después, perseverancia y entrenamiento. Eso es. Mata galán. Siempre. O sea, y te lo digo bien de cerca, yo estoy ayudando ahora a mi hijo que tiene 13 años y él no tiene tanto talento. Juega muy bien, pero no tiene tanto talento. Y yo le digo, mi amor, o sea, ¿vos querés ser campeón? Horas, 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 a morir. Es como lo que muchos dicen que tenía quizás el Nico Masu. Quizás algunos dicen que no era un jugador tan virtuoso. Era muy virtuoso, pero aparte, era un tipo que dejaba la vida. Claro, le metía corazón. Y muchas horas de práctica. Bueno. Igual que el Chino Ríos, igual que Fernando González. Tremendos deportistas. Muchas horas. Sí. Ya se nos está yendo el tiempo y te quiero decirte que tenemos algunos regalos de parte de nuestros amigos de Aló Carne. Hay un descuento importante para que puedas comprar ahí un rico Tomahawk o una picaña, algún corte premium. Te hago llegar ahí una tarjetita de descuento de nuestros amigos de Aló Carne. Así que ahí está para que la puedas disfrutar. Y también tenemos otros regalos como por ejemplo tengo acá una colección de libros de liderazgo, siendo que tú eres experto en liderazgo. Tenemos acá una colección de libros de nuestros amigos de Edisur. Colección de liderazgo son tres libros. Ahí está el libro de los cinco anillos, por ejemplo. Está también El príncipe y el arte de la guerra. Así que ahí también está el regalo de parte de nuestros amigos de Edisur. Y en Chile Deudas envía también siempre es importante el ahorro para que tengamos menos deudas, más ahorro. Ahí hay un chanchito para poder ahorrar y algunos cuadernos y cosas también ahí que son muy útiles. Así que Horacio, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros acá. Lamento haberle puesto mucho a tu espina. Estuvo bien, así me ganaste muy bien. Me ganaste muy bien. Así que muchas gracias. Nosotros nos queda programa todavía, así que no se separen de la sintonía de Financieramente Late porque estamos de vuelta en unos minutos. y ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late. Tenemos un bloque con un especialista ustedes ya saben que siempre hablamos acerca de cómo mejorar las finanzas personales, hablamos de temas que repercuten directamente en nuestra economía, así que quisimos traer a un gran invitado, se los adelanté al comienzo de este programa, les dije, y ya tenemos acá en nuestro estudio a Giancarlo Barbayelata. Bienvenido, Giancarlo. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Yo feliz de participar. Tercera vez que estoy acá en tu canal, así que yo feliz de conversar sobre finanza, economía y todas las cosas que al final le sirven a la gente en la casa. Y hay que decirlo, eres un capo de esta materia, experto en todo lo que tiene relación con el manejo del dinero. Bueno, eres ingeniero comercial de profesión, experto en marketing también, así que creo que hablemos de temas bien interesantes y que por supuesto a los televidentes les va a ayudar a mejorar, a tomar buenas decisiones también, así que creo que pasemos por varios temas. Perfecto. Y quiero comenzar con el siguiente, Giancarlo, que tiene relación al sexto retiro. Sí, que está en la palestra. ¿Tú estás a favor de eso? Mira, es una pregunta súper polémica porque uno no es que quiera estar a favor, porque finalmente el sistema FP es un sistema de pensiones, no hay que confundir eso, pero también están las circunstancias, lo mismo que le puede suceder a un padre de familia que tiene una urgencia y tiene que vender el auto. No es que quisiera vender el auto, pero hay urgencias que son mucho más fuertes que otras y por ende en ciertos momentos hay que tomar ciertas decisiones. Hoy día hay dos temas súper relevantes. Primero, hay un riesgo latente al manotazo a la caja. Riesgo latente al manotazo a la caja. ¿Qué quiere decir el manotazo a la caja? Sencillamente que se apropien de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos. Eso no está fuera de duda. Lo intentaron hacer con la propuesta constitucional y ahora estamos en una segunda propuesta que no sé cómo va a terminar, depende de a quién elija la gente y pueden armar figuras donde te van a decir que no, no tocamos tu dinero y lo pueden tocar igual a través de compras de bonos donde el Estado se hace esos recursos y después si nos va bien o nos va mal sepa Moya como dice el dicho y los recursos no están. La FP tiene varios errores y cosas por corregir pero la plata nunca se ha perdido y la plata ha rentado 7.9% histórico desde el año 81. Una rentabilidad tú sabes de rentabilidad no es menor que un fondo tenga una rentabilidad tan importante de hecho el 70% de los recursos que hoy están en la FP es rentabilidad y el 30% es el aporte de los trabajadores en la historia entonces claramente estamos hablando de un sistema que renta y que mantiene y salvaguarda los fondos de pensiones a las personas entonces por eso me da miedo que hoy día exista esa latencia de que nos quiten los fondos de pensiones porque no sé quién va a ser el próximo ministro porque las políticas de Boric no han sido claras tajantes en decir que va a ser tu platita y segundo estamos en crisis económica yo aquí lo tengo que discutir porque claro siempre cuando esto se conversa en la elite política dice no bueno la gente tendrá claro pero lo dicen personas que ganan 7 millones 4 millones 3 millones el clase media el que ganaba 800 lucas y lo despidieron el que ganaba 1 millón 100 y le bajaron los ingresos porque la gente no está comprando vio reducido su ingreso 500 lucas 600 lucas y que hace él a que bono acude que banco le presta entonces hay que ponerse también en los zapatos de aquellas personas que no están recibiendo ni de parte del estado ni de parte del mundo privado que por años Chile tuvo un gran crecimiento pero desde el 2014 en adelante Chile ha ido decayendo decayendo y cada vez nos convertimos en un peor país del que éramos entonces bajo esas circunstancias estando en crisis económica donde hay un gran grupo de personas que no reciben y además te lo pueden quitar si en este caso estoy de acuerdo con un sexto retiro perfecto pero eso también impactaría en la inflación así es y ahí le quiero a ver tú eres capo en la pizarra y de hecho nos preparamos acá y dijimos vamos a tenerle a Giancarlo mejor una pizarra para que nos explique con peras y manzanas a ver porque claro cuando hablamos de inflación ahí ya la gente en la casa se pone nerviosa ah no van a seguir subiendo las cosas la brecha entre los ingresos versus el costo de vida sigue siendo muy lejana ¿qué vamos a hacer entonces? porque necesitamos las lucas necesitamos la plata ahora Giancarlo acaba de decir de que ok está a favor entonces está a favor de este retiro en estas condiciones perfecto entonces eso quiero invitarte por favor para ver si nos puedes explicar de mejor manera todo eso para que la gente en la casa pueda entender respecto al tema de la inflación a ver háblanos acerca de eso mira en este momento Chile tiene una inflación del 11% ¿cierto? más o menos va variando el último mes subió bastante pero la pregunta es ¿de dónde surge este 11%? porque hoy día si tú le preguntas a cualquier economista te va a decir los retiros y le va a decir Chile tuvo retiros y la inflación se provoca y provoca un 11% de inflación pero lo que no nos dicen es que los retiros fueron el año 2020 2021 estamos caminando ya en unos meses más seis meses más vamos a estar llegando al 2024 este efecto no es eterno tampoco es instantáneo las cosas se demoran pero no ¿hasta qué año vamos a estar diciendo que la inflación que tenemos culpa del retiro hasta el 2024 al 2026 al 2028 ¿hasta cuándo va a ser la excusa? no las cosas tienen un periodo y si la inflación está en un 11% se debe a algo más que el retiro el Banco Central hizo un informe y en un informe se demuestra que un tercio de la inflación que tenemos es solamente externo ok externo ahí hablamos acerca de la pandemia la guerra la pandemia también es parte interna aquí las producciones se cerraron en Chile totalmente externo me refiero a el dólar situaciones de la guerra de Rusia con Ucrania que hace subir ciertos alimentos ponente nada que ver el retiro en un 33% básicamente no tiene nada que ver entonces el retiro no provocaría un 11% ponele que ahí equivalga no sé al 3 o 4% de ese número pero otro gran porcentaje y no menor es la pandemia ¿por qué la pandemia tiene que ver tanta relevancia en esto? porque cuando tú limitas la producción de los bienes se cerraron las fábricas se cerraron los restaurantes se cerraron las empresas y que lo que había como hubo retiros y además hubo bonos acuérdate que presionaron harto al ministro Briones de Piñera para ayudar a ayudar a ayudar bueno los bonos equivalieron a casi 25 mil millones de dólares 25 mil millones de dólares y los retiros fueron 50 millones de dólares 50 mil millones de dólares o sea son grandes cifras unidos son 75 mil millones de dólares pero este contexto bueno estos son los tres retiros 50 mil los tres no uno aquí estamos hablando de un sexto retiro no es que equivalga este mismo monto repetido sino que sería un tercio entonces estos retiros más esto más pandemia resultado 11% esto más esto más esto más pandemia si hacemos un sexto retiro equivale solamente a un tercio de esto porque sería un retiro y no tres que fueron los anteriores no estarían estos bonos y no tendríamos pandemia por ende el resultado que impactaría en esto sería mucho pero mucho menor ¿por qué te digo mucho menor? porque yo me atrevería a decir que esto es el 60% la pandemia cuando tú no produces y había plata porque había retiro y había bonos había mucha plata y había poco producto entonces tú me decís por ejemplo alguien que vende zapatos la gente tiene mucha plata y yo tengo zapatos y tengo 100 zapatos se me empiezan a vender lo subo lo subo lo subo lo subo para sacar la mayor cantidad de plata por los mismos zapatos pero no puedo producir no puedo hacer 110 120 130 zapatos en cambio ahora si hay un aumento de masa monetaria pero yo tengo la fábrica abierta y veo que hay demandas de zapatos yo puedo decir hora extra contrato a alguien traigo otra máquina y produzco más zapatos y ahí el precio se empieza a nivelar si gran parte de la inflación es la pandemia que no estuvo ¿cuánto? un año cerrado ocho meses cerrado entonces un retiro sin estos bonos que fueron prácticamente a 10 millones de chilenos o sea muy masivo ahí sí tocó a la clase media los bonos de piñera sí tocaron a la clase media pero un sexto retiro que sería un tercio del monto anterior sin los bonos y sin la pandemia cerrada y con los efectos internacionales mucho más moderados porque ya la guerra ya no tiene eso claramente habría una alza de inflación pero no del 11 12 de 11 podría subir a 12 12,5 entonces la pregunta es ¿por qué hacemos tanto escándalo por subir un punto y no nos preocupamos de dónde viene este 11? hay muchos países que no tuvieron retiro y tienen la misma inflación de Chile hay países que no tuvieron retiro y tienen más inflación de Chile ¿no será que la inflación está siendo provocada por otro elemento? mira te doy un ejemplo es lo mismo que alguien que tiene diabetes y tú le dices no comas helado no comas helado entre comillas sería el retiro porque te va se va a subir el azúcar pero cómete este alfajor todos los días de luna y viernes ¿tiene sentido que hagamos un escándalo por eso cuando paralelamente estamos haciendo esto otro claramente ese 11% de donde viene gran parte es gasto fiscal oye ¿qué hizo la gente con los retiros anteriores? mira ¿qué se produjo ahí? está la caricatura de la gente comprando el televisor porque claro decían que mal gastaron el dinero 50 pulgadas entonces dicen pero es que ahora va a pasar lo mismo mira afortunadamente el chileno siempre se elimina un poquito menos pero el chileno en general en Latinoamérica es muy buen pagador y sobre quien sea buen pagador las mujeres son aún mejores pagadoras así es también gran parte del dinero que se recibió la otra vez se vino en reinversión en el hogar se vino en pagar deudas hipotecarias de universidad créditos de consumo y también obviamente se elevó un poco el consumo pero acuérdate que es 3 retiros seguidos más los bonos de piñera por tanto no es lo mismo que yo te diga te voy a dar 600 lucas mensuales más 3 millones más 3 millones más 3 millones tu mente cambia puedes decir mira voy a tomarme un viajecito voy a cambiar el auto porque tengo una estructura de ingresos pero si yo te digo un retiro que van a llegar 2 o 3 millones de pesos la gente lo que va a hacer es calmar un poco la fiebre aquellos que están muy con el agua al cuello no se van a volver locos evidentemente si hay un caso en particular de alguien que compre una tele bueno está en su libertad también recuerda que el retiro tiene dos derechos fundamentales el derecho de propiedad que yo te puedo decir es mi plata y segundo el derecho a la libertad de cuando yo lo saco un país capitalista Estados Unidos ¿cierto? hay retiro hay retiro y siempre ha habido retiro y no es tema y no es un escándalo de inflacionario hay retiro en Canadá país comunista no hay retiro lo que pasa que acá si le damos un foco a que el retiro es la panacea en el próximo mes de marzo todo al mismo tiempo es lo mismo que le sucedería a un banco si todos sus cuentacorrentistas van a sacar la plata al mismo tiempo queda el caos pero si todo esto queda como una institución de aquí al largo plazo donde hay una opción en vez de recurrir al banco con tasas altas recurres al propio fondo de pensiones por eso nosotros somos amigos del autopréstamo pero no como una medida populista de decir lo hago ahora para ganar votos no que sea una herramienta permanente para el ciudadano decir mira tengo 35 millones de pesos puedo sacar 3 millones y medio y lo puedo reembolsar y esos intereses juegan a mi favor de mi propio fondo de pensiones a ver háblanos más de eso háblanos de eso porque ya nos quedó claro entonces que bajo tu mirada el sexto retiro sería no es el demonio no hay que demonizarlo ese 11% me preocupa porque viene de otro lado no viene de los retiros que incidieron en ese número claro entonces claro entonces queda claro que no generaría un impacto tan notable y ese es el lado negativo el lado positivo se mueve la economía se mueve la gente cambia el piso la casa la gente paga deuda por ende también ese aspecto negativo también se contrapone un poquitito con el efecto positivo en empleo desarrollo trabajo pyme háblanos entonces acerca del otro tema de los préstamos del autopréstamo que también se rechazó en el congreso porque también se habla de esto como medida populista pero que pasa si esto fuera una herramienta permanente yo lo que te decía es que si la gente acumula 20, 30 millones en sus fondos de pensiones voy a dar un ejemplo ya 15 millones claro que tu puedas retirar ese 10% te quedas con un millón y medio que suple eso el crédito de consumo el avance en efectivo dos herramientas que son super duras de pagar con interés altísimo y curioso tu le pides la plata al banco ¿qué es lo que hace el banco? el banco se la va a pedir al fondo AFP y te presta tu propia plata pero con un interés superior y se lleva el interés de tu propia plata ¿qué sucedería si yo me presto mi propia plata? la ocupo hago lo que tengo que hacer y la devolución sea en cuotas pero superiores para que haya un interés y haya un incremento en el fondo de pensiones dos cosas estoy pegándole un poco a los bancos así que los bancos ahí me van a mirar a decir oye no les va a gustar porque el crédito de consumo tendrían que ser más competitivos si no me presto mi propia plata y segundo me muevo en función de la economía para las personas si aquí parece que les da rabia cuando hay una idea como de capitalismo popular donde la gente puede ser inversionista y ahí incluso los más de derecha o la gente más liberal sale a reclamar o sea me extraña que un liberal le ponga problemas a que la gente use sus propios recursos y es mi plata no hay que olvidar eso y que uno tiene que creer en las personas y quién mejor usa los recursos que uno mismo un político un burócrata va a usar mi plata mejor que yo ya sabemos cómo termina eso un político por lo general terminan en programas en otras situaciones y al final muy poco de esos recursos llegan al bolsillo de las personas entonces yo prefiero confiar en las personas y bajo un contexto de crisis económica porque no es en cualquier momento que estamos viviendo llevamos varios periodos con decrecimiento económico claramente hay un gran grupo de chilenos que lo está pasando mal estamos con Giancarlo Barbayelata hablando acerca de economía de inflación del sexto retiro y este tema es pero para largo se nos está acabando el tiempo yo no sé qué consejo le podrías dar a la gente que está en la casa que está pagando sus créditos mes a mes con mucho esfuerzo se ha incrementado los precios de los bienes de los servicios y bienes entonces qué le podríamos decir a la gente qué es lo que hay que hacer en este tiempo mira hay que cuidar la pega como sea si usted tiene una pega cuídala hay que llegar a la hora hay que portarse bien porque además estamos viviendo un tema de rendimientos fuertes tecnológicos que tienen que ver con inteligencia artificial con robótica donde cualquier instancia de reemplazo del ser humano se va a ver como una alternativa y una opción entonces todos todas las áreas tenemos que cuidar el trabajo pero segundo yo creo que viendo el tema de educación financiera la gente puede pasar una etapa mala puedes pasar un ciclo malo pero no puedes estar 20 años viviendo justo al límite si ya pasas más de 15 10 20 años así el problema ya es tuyo porque todos vivimos ciclos hay momentos de empuje económico que nos puede ir bien pero nos puede ir mal pero si tú no tienes rendimiento entre tu ingreso y tus costos y estás siempre en cero oye le pasas a médicos le pasan a abogados que ganan 4 millones si gastan 4 están en cero exacto y tú puedes ganar un millón y ahorrar 300 lucas y 300 lucas por un año por 4 o 5 años que tú te pongas un plan de ahorro te transformas inmediatamente con 5 o 6 millones de pesos en inversionista en un pequeño inversionista y ya entras en la etapa de que el dinero empiece a trabajar para ti y ya no dependes de tu tiempo de tu sudor sino que vas haciendo un poquito que esto empiece a trabajar para ti pero yo necesito cambiarle el chip a las personas si las personas creen que jamás van a ser inversionistas estamos liquidados porque finalmente la única forma de que tú crezcas en patrimonio es que el dinero empiece a trabajar para ti si tú nunca logras dar ese paso está en esta carrera de la rata que es con trabajar para pagar para trabajar para pagar trabajar para pagar y vas a pasar una vida muy frustrada porque no vas a poder viajar porque no vas a poder cambiar el auto porque no vas a poder llevar a tu hijo a donde tú quieras si eso tiene que ser un periodo yo me puedo ajustar el cinturón 3 años 2 años sabes que no voy a cambiar ese auto viejo por 5 años pero con un objetivo con un plan eso significa tener un fondo y ese fondo lo voy a hacer en un pie voy a tener una segunda propiedad lo arriendo me saca un diferencial positivo y ya tengo un ingreso y además la plusvalía de esa propiedad empieza a subir a los 5 o 10 años eso puede valer casi un 30 o 40% más vendo hago capital compro 2 o 3 propiedades con ese capital ahí estás hablando acerca de inversión inmobiliaria en el caso de inversión inmobiliaria ¿hay algún otro tipo de inversión que tú recomiendes también en este último tiempo? bueno hoy día para los que tienen un poquito de recursos yo 100% depósito a plazo hoy día cuidarse de la inflación es fundamental un depósito a plazo te demoras 3 clics 3 clics riesgo cero rentabilidad 1% mensual llevado al año 10% no es malo claro si la inflación es el 11% prácticamente estás neteando no estás ganando nada pero con cero riesgo pero hoy día no pierdes claro cualquier otro proyecto criptomonedas fondos mutuos sí puedes ganar pero puedes perder y yo necesito cuidarle el bolsillo a las personas entonces hoy día para el micro micro que tiene 3 millones 2 millones 5 millones ahorrados depósito a plazo vas a ir viendo que al menos nominalmente tu cuenta va a ir creciendo mes a mes yo estoy recomendando que lo hagan cada 15 días para poder tener ese capital y no estén haciéndolo cada 3, 4, 5 meses en caso de cualquier emergencia y hay que estar súper atento porque la inflación debiese tender a bajar a 6 meses a un año más y cuando sea ese momento es el momento de tirar la pelota lejos en el largo plazo porque esas tasas van a empezar a bajar si tú lo empiezas a hacer cada 15 días te vas a ir quedando con una tasa nueva cada vez menor en cambio ahí tú puedes tirar una pelota a un año con una tasa alta de ese momento y rentabilizar los próximos 11 meses con una tasa mayor que la que habría en el mercado en ese momento perfecto y si para terminar la inversión inmobiliaria sigue siendo atractiva en Chile siempre si usted hoy día y lo digo a la cámara si usted hoy día califica y va a preguntar hoy día las rentas son altas es verdad 1.2.000.000 1.000.000 3.000 pero si tiene un preaprobado preaprobado compre ya el mejor momento para invertir es ayer indistintamente al valor de la UEF lo que pasa lo que pasa es que siempre es una buena noticia lo que pasa es que hace 4 o 5 años ya era fenomenal era pie cero tasa 1% rentabilidad histórica era muy buena noticia pero hoy día sigue siendo una buena noticia yo quiero más propietarios no más arrendatarios quiero más inversionistas no quiero más deudores si usted hoy día califica si o si esa plata va a ir rentabilizando a más o menos velocidad pero va a ir creciendo y esa rentabilidad al final una persona que hoy día es un joven sobre todo los menores de 40 40 es el límite de ahí ya no te dan el crédito a 30 años y por ende las cuotas empiezan a ser más pesadas y no te da para que se pague solo este famoso sueño del departamento que se paga solo solo alcanza hasta las personas hasta los 40 si tú estás en el límite de eso repiensa busca la fórmula de llegar de aquí a un año a dos años a una figura de un crédito hipotecario para poder calzar y que eso te genere una propiedad que cuando tú tengas 60, 65 años ya sea al menos hoy día sería casi el doble de una pensión lo que te va a dar es saliendo fuera de la plusvalía de lo que va a crecer una propiedad que uno no se da cuenta pero pregúntale a tu viejo pregúntale a tu abuelo cuánto costaban las casas en los años 80 te vas a volver loco 500 lucas un millón te van a decir un millón y medio tres millones no nos damos cuenta porque la inflación va pegando en el inconsciente pero esa casa que hoy día vale 80 palos y que uno dice es inalcanzable en 10 años más va a costar 130 y en 30 años más va a costar 300 millones y yo quiero que esa rentabilidad se la lleve hoy día a la clase media no grandes inversionistas que ya lo están haciendo de hecho están comprando el famoso family office llevan y compran 10 edificios y los ardiendan y hacen negocio que el microempresario hoy día estaba haciendo el micro inversionista entonces yo lo quiero que lo hagan las familias y los hogares chilenos o sea el clase media que tiene la capacidad de endeudamiento hágalo al tiro hágalo no es como no hay donde perder porque la propiedad va subiendo y además el valor del arriendo va a una tasa un poquito más alta que la UF aunque la UF vaya fuerte el arriendo va más fuerte entonces hoy día empiezan emparejado tu dividendo con el arriendo al paso del tiempo el arriendo va a ser más alto y te va a dejar además un ingreso extra se paga solo y te va a dejar unas luquitas extra mensuales hay que hacerlo clarísimo bueno se nos acabó el tiempo hemos tenido una clase magistral con Giancarlo Barbayelata muchas gracias amigo mío por cuando quieran por esta clase la verdad que quedó clarísimo todo así que bueno se nos fue el tiempo ya muchas gracias por la sintonía y te quiero dejar invitado para el próximo capítulo la próxima semana así que que estén muy bien chau chau nos vemos chao chau chau ¡Suscríbete al canal!